Dicen muchos, por supuesto, que como estás, o sea, que sos la persona de Caserio aquí en la cumbre, por eso estás de Consejalé, lo que opinan muchos vecinos de nuestra localidad. ¿Se debe a esto o no? Bueno, yo creo que no. Yo creo que Caserio no vota acá y Caserio no viene a definir el voto de los vecinos de la cumbre, ¿no es cierto? Yo creo que si estoy acá es porque la gente me votó, los vecinos confió en mí y bueno, trabajo para que así sea. Yo no soy de hablar mucho, sino que me gusta hacer. Soy de poco hablar, es verdad, no hablo mucho en el Consejo porque realmente todos los proyectos los consensuamos en el municipio con el Intendente que tenemos reuniones semanales con el Intendente y el Ejecutivo. Y bueno, de ahí consensuamos los proyectos, tenemos reuniones con los concejales y también consensuamos, por eso es que la Presidenta habla, ¿no es cierto? Porque habla no por ella sola, sino por el consenso de todos, ya que ya ha sido consensuado en la opinión de todos los concejales. ¿Es por ese motivo entonces que los concejales no presentan varios proyectos, sino que ya viene del Ejecutivo consensuado con ustedes? Exactamente. Trabajamos mucho con el Ejecutivo. Porque uno nota, ¿no es cierto?, de que no hay proyectos presentados por ustedes. No, no hay proyecto, pero va a haber. Ahora que está un poco saliendo adelante el municipio, ¿no es cierto?, y ha salido un poco, está saliendo de las obras que quiere hacer, que ya se están terminando, vamos a presentar proyectos. Bueno, esperemos, ¿no es cierto?, que sea una cosa importante. Pero también, ¿no es cierto?, los proyectos son consensuados con el Ejecutivo, porque gracias a Dios tenemos las mismas ideas. Tiene la misma idea, con el Intendente. Y la relación entre los concejales, hablan, ¿no es cierto?, de los concejales de Unión por Córdoba con los otros. ¿Es buena, es mala? Porque yo por ahí veo muchas discusiones, ¿qué hay que pasar? Es buena, es buena. Lo que pasa que, bueno, vos sabés cómo es la política. Ellos tienen que hacer política, ¿no es cierto?, por lo tanto, de vez en cuando tienen que sacar algo o no votan lo que a ellos no les gusta simplemente para hacer oposición, porque yo creo que a ellos también los puso el pueblo y los puso para que trabajen, para los que no ganaron también, ¿no es cierto? Y yo no veo de parte de ellos que haga, porque con el tema del hospital, no lo votaron, era una plata que venía para el arreglo del hospital, y que tanto lo necesitaban. ¿Y decís por qué no lo votaron ellos, Cristina? ¿Qué dijeron, qué argumentaron ellos? Yo creo que simplemente por ser oposición y por no estar de acuerdo. ¿Vos creés que por eso nada más? Exactamente, que me parece descortés de parte de ellos hacia la gente que los votó, ¿no es cierto?, que no voten una cosa como es el arreglo del hospital para el funcionamiento del hospital, ¿no es cierto? Yo creo que es por ser simplemente contra. Como el de la pileta, el de la pileta tampoco lo votaron, el de la pileta era un crédito que venía, ¿no es cierto?, para la pileta, no se podía, ellos aludieron que no, que cómo no lo usábamos para el hospital, lo que pasa que venía específicamente para la pileta, y yo creo que tener una pileta climatizada que ahora se está empezando a trabajar ya para el cerramiento de la pileta y la climatización de la pileta esta semana, creo que va a ser muy buena porque acá tenemos más tiempo de frío que de calor. Otra cosa quería aclararte porque, bueno, vi varias críticas, ¿no es cierto?, cuando yo dije, inclusive en la nota que vino el consejo de parte de los comerciantes, la crítica cuando yo dije que había que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, y un sacrificio porque de esto vivían 200 familias acá en la cumbre del municipio. Bueno, fui muy criticada, pero digo yo, los comerciantes, cuando el empleado municipal no cobraba, ¿trabajaban igual? Claro, los comerciantes seguían trabajando, por supuesto, pero al aumentarse la tarifa de golpe también, ¿no es cierto?, le influyó en muchos comerciantes pequeños que han sufrido las consecuencias de esto, sin duda. Sí, yo creo que hubo un error. Lo que pasa es que no sabíamos nosotros que inmediatamente la FIC, después que se votó la tarifaria, no sabíamos que inmediatamente iba a venir un aumento de la FIC y después una recategorización. Entonces ahí se fue, pero creo que ahora que eran algunos comerciantes, ¿no es cierto?, que les llegaron 2.000 o 3.000 pesos de contribuyentes, se arregló esa situación con la buena voluntad del intendente y de la secretaria de Hacienda y yo creo que les llegó ahora 600 pesos, o sea... Y les llegó menos ahora, les llegó menos ahora. Pero te quiero decir que en un primer momento el pequeño comerciante lo siente, eso sin ninguna duda. Sí, seguro, seguro. Lo siente, seguro que lo siente. Mira, que se da la posibilidad, ¿no es cierto?, y nos decía que el presidente del centro comercial día pasado, de que muchos de ellos capaz que cierran las puertas porque no venden poco y encima tener que pagar esto y eso influye muchísimo. Lamentablemente esta situación es general, no la tenemos en la CUP, ¿no es cierto? No, ya sé, ya sé, ya sé, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de que influye en el pequeño comerciante, en el comerciante mayor no influye tanto, pero en el pequeño comerciante sí influye, sin ninguna duda. Seguro, Sergio, seguro y bueno, trabajaremos con los comerciantes para el próximo año, ¿no es cierto?, 2018.